El Diario de Cooperativa El Diario de Cooperativa Este terremoto del 27 de febrero realmente yo creo que ha sido a lo largo de mis 30 años de docencia El momento más difícil que un profesor, un director puede vivir en el sentido de que te fuiste X día el día anterior y tenías colegio y al día siguiente no lo tienes Porque la destrucción fue tal que impedía el que continuara esa edificación para el ejercicio docente de ese año Fue realmente muy lamentable para nosotros como equipo ver nuestro colegio prácticamente en el suelo En el terremoto sufrió la consecuencia o la catástrofe que la escuela se vino abajo Y ahí quedábamos nosotros sin escuela y tuvimos que irnos albergados a otros colegios que nos recibieron con mucho cariño Y estuvimos hacia afuera casi dos años Bueno yo creo que fue duro si ver nuestro establecimiento en el suelo que era una construcción relativamente nueva Porque estaba proyectada para que durara varios años Y nunca pensamos, imaginamos que de la noche a la mañana con un terremoto iba a caer Bueno, eso significó que tenía que irme a otro colegio, tenía que hacer nuevas amistades Tenía que acostumbrarme a cosas que, por decirlo así, ya las tenía definidas Y fue duro, luego ya me dijo que teníamos que solo trasladarnos Pero lo malo fue que algunos de mis amigos se fueron del colegio, etcétera, etcétera, muchos problemas El proyecto va a tomar 14 meses de duración La inversión es de alrededor de 5 mil millones de pesos Y se van a construir alrededor de 6 mil metros cuadrados de colegio El colegio contempla padillones de piso, salas de uso múltiple, laboratorios, cocedores, multi cancha nueva Todo nuevo, como se merecen las niñas de crédito El terremoto del 27 de febrero del 2010 fue tremendamente grande Para lo que fue nuestra experiencia laboral, personal y profesional Pero también una tremenda oportunidad para hoy día tener el colegio que tenemos Y cada día construir una mejor escuela La inversión es de la inversión Bienvenidos al Colegio Luis Luis Martínez Bienvenidos al Colegio Luis Luis Martínez Realmente un sueño cumplido Ha sido 6 años de transitar Desde que el terremoto del 27 de febrero del 2010 nos dejó sin establecimiento Estuvimos de allegados, que es la palabra que corresponde Pero nosotros siempre decimos acogidos en dos escuelas de nuestra comuna ese año Y hoy desde el 3 de marzo estamos aquí en este nuevo colegio que uno lo observa Es maravilloso, tiene toda la infraestructura óptima que se quisiera y se merecen los niños de todos los colegios de la educación pública de Arica Punta Arena Bueno, ahora felices, encantados, maravillados con esta gran escuela que nos ha entregado nuestro sostenedor Gracias a su misión, a su empuje, a su cariño que le tiene esta escuela que es nuestro sostenedor Nos ha entregado este, para mí que es un elefante blanco Aquí estamos nosotros trabajando con amor, con cariño, con un tercio prácticamente de alumnos nuevos Un encuentro fantástico Lo primero es llegar a tu casa, a tu lugar donde uno está en su casa Está con todas sus comodidades, no tenemos que pedir nada prestado Lo que se hace en la escuela es propio, va a quedar para siempre Entonces, eso es lo más importante que sea Yo puedo rescatar de estar en el colegio nuevo Además que, si usted lo vio, es hermoso El año pasado tuvimos dos años en el INDO, que se llama Por el tema que se había caído el colegio Y sí, fueron dos años duros en realidad, porque había que sacrificar bastante a los niños Pero ya con ese colegio nuevo, nueva estructura Muy bonito, un sentimiento alegre que siento por mi hijo Me sentí contento porque vi como que hicieron un video Y dije, voy a ir aquí Y me sentí muy contento Vi que el colegio estaba nuevo Que iba a ser nueva amistad Todo nuevo Y fue como un comienzo de nuevo O sea, un nuevo comienzo Yo quiero ir a mi colegio en Lucrez Martínez porque es mi colegio Y también yo lo cuido Con mi corazón y todo mi alma Yo amo a mi colegio porque me ha dado mucha experiencia Y me ha enseñado tanto Yo amo a mi escuela Lucrez Martínez A mí me gusta mi colegio porque me enseña y me educa A mí me gusta mi colegio Lucrez Martínez porque me da buena enseñanza, me da educación Y los profesores me enseñan La escuela está formada, como dije, por 1200 alumnos 130 funcionarios Más toda la familia de nuestros estudiantes Y obviamente Es un universo Hay días que tenemos Lindas experiencias Producto de los logros académicos De nuestros niños, artísticos Y deportivos Y hay días que tenemos tristes experiencias Porque hay un conflicto de mamás Un conflicto entre niños Y eso no nos gusta No trabajamos para eso Pero si no existe el conflicto Tampoco existe la alternativa de encontrar una solución Entonces uno Como directora Como profesora Como mujer Yo me siento desafiada cada día Que estoy aquí en mi lugar de trabajo Y confiando en que haremos las cosas cada día mejor Este es un triángulo Donde el niño está en la parte En la cúspide Y apoderado Y escuela Estamos en los extremos Estamos los dos Escuela, profesor Y apoderado Pero si los dos no estamos Junto, alineado Trabajando en equipo Ese alumno A lo mejor no logra todo Yo estoy completamente agradecida Al colegio Tuvo una muy buena acogida Él venía del colegio Santa María Y el trato que han tenido los profesores con mi hijo El cómo lo han acogido Sus compañeros Realmente estoy muy muy contenta La infraestructura que tiene el colegio La amabilidad de los profesores La calidad que tienen ellos Como profesores hoy en día No se encuentran a cualquier parte Así que estoy realmente súper súper contenta Y mi hijo está feliz Le gusta venir al colegio Y me dice que le encanta venir al colegio a estudiar Con su tía Eva Y su tío Víctor Así que realmente agradecida Porque fue complicado Sobre todo mi hijo que venía de un colegio En el que no lo pasó bien Y acá fue súper bien Se integró muy bien al colegio Con sus compañeros Y creo que eso es lo más importante Para nuestros niños hoy en día Así que sentir que nosotros Que trabajamos todo el día Podemos estar tranquilos De que nuestros niños Están sumamente bien cuidados Un excelente colegio Yo iba aquí también Salí de octavo El papá también Y sus tíos también Así que muy buen colegio Exacto Toda la familia Los primos Todo aquí Todo aquí Gracias por ver el video Los docentes que estamos juntos desde el año 2010 somos un grupo humano súper comprometido, súper responsables en nuestra tarea diaria, realmente comprometidos. A veces se ven afectados también por estos impas que tenemos, porque somos seres humanos, pero siempre estamos ahí para apoyarnos y cuidarnos. Yo creo que ese es un elemento súper valioso que hoy día tenemos como comunidad. La comunidad, los profesores del año 2010, los funcionarios de la época que todavía están y los que han ido llegando han tenido que ir conociendo ese valor que tiene la escuela. Yo estoy por lo menos feliz en esta escuela, digamos, trabajando, lo que más me gusta hacer a mí es trabajar y entregar todo lo que tengo para que estos niños el día de mañana sean unos grandes hombres y unas grandes mujeres. Yo te digo que es una actividad bastante dinámica, con hartas inquietudes, con hartas actividades diarias, llenas de desafíos y además bien entretenido, bien entretenido, aunque se pasan hartas rabias, pero se logran los objetivos que uno como escuela se plantea. Bueno, para mí, aparte de trabajar en educación y trabajar en un colegio municipal es un orgullo porque no cualquiera tiene la posibilidad de trabajar acá y ver lo que uno aprende con los niños, ver lo que uno puede surgir en ese sentido. No hablo en lo material, sino que es lo que uno va aprendiendo en trabajar con niños, que no es fácil, que es una pega un poquito compleja, pero sí me gusta y encuentro que es bueno, que es un colegio donde nosotros podemos, aparte de tratar de educar lo más que uno pueda, es compartir también con los compañeros, con los alumnos. Sí, la biblioteca tiene, durante los recreos, esto está lleno de niños. En cada mes hay niños que están leyendo los distintos libros que tenemos y tenemos también préstamos para domicilio. Los niños se los llevan a su casa y los devuelven en un plazo determinado. También se usa la biblioteca durante los espacios entre recreos, con reforzamiento de alumnos de distintos cursos. Bueno, me parece que es bueno que estemos trabajando para ayudar a mantener la limpieza y el aseo, que se vea bonito, agradable, ¿qué más? ¿Se logra, pero es difícil a la vez? Son dos cosas que hay que implementar a los niños, que tenemos el respeto y el orden por el aseo porque se deteriora mucho el colegio no manteniendo. Aquí en este colegio están vulnerables, hay niños que solamente reciben el alimento que estamos generando nosotros. Y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, lo mejor, las capacitaciones que lo hacen a los fines de año, todo eso, y tratamos realmente de darle lo mejor a ellos. Pero ellos lo reciben bien, bien y buena relación con ellos, y bien, pues aparte de que uno nunca olvida a quien le dio de comer, ¿cierto? Sí, pues por supuesto que más satisfacciones que más los ratos. Atender al público, al apoderado en realidad de colegio, ver las situaciones de cada alumno, es gratificante, es decir, no es un trabajo tan duro tampoco, o sea, es bonito. Debemos trabajar siempre juntos, unidos. Los profesores se preocupan de preparar sus clases para que los niños logren aprender y desarrollarse. debemos trabajar en equipo, hacer un trabajo colaborativo, permitir el diálogo, la participación, fomentar el debate, la escucha, el respeto, los valores que el PI promueve, que son valores simples, sencillos, pero que cuesta vivir en esta sociedad consumista, cuesta vivir. Yo le entrego a todos mis colegas, profesores, paradocentes, auxiliares, ánimo, que sabemos perfectamente que ahora la tarea de educar no es fácil. Cada año, cada vez, cada momento se está poniendo más complejo, pero para eso estamos nosotros, para sacar a estos niños adelante, a estos jóvenes, entregarles mejores herramientas, luchar por ello, porque nosotros saben perfectamente que se puede. La Escuela Luis Cruz Martínez siempre se ha destacado por ser un buen establecimiento, un buen colegio, en donde salen buenos alumnos, hay muy buenos profesores, preocupados, profesionales, hay un equipo directivo también muy bien consolidado, donde también están preocupados del bienestar de los alumnos, que los alumnos aprendan. Es una escuela que tiene una larga trayectoria, y que ha visto crecer de un par de salas que había en 1928, al edificio que existe hoy día, a los elementos que tenemos, la tecnología que nos ayuda mucho. Realmente, el propósito es lograr formar una persona íntegra, con valores, con aprendizajes significativos para su vida, y que le permita a esos elementos ser una persona feliz en su sociedad, con su familia, en su futuro, que va a ser su presente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.